En Comienestar, en tn.com.br, vamos a hablar de shock postraumático y un psicólogo que desde 1982 atiende gratis a excombatientes, pero además ha escrito tratados en base a esto, por ejemplo, shock postraumático después de un accidente, después de un robo, después de una catástrofe natural o un atentado. Así que queríamos conocer este otro lado de la ayuda psicológica para el shock postraumático. ¿Qué es el estrés postraumático? Es la psicosomatización que una persona tiene después de un trauma, cuando una situación grave, situación límite, donde estuvo en cierta forma el peligro, no solamente su vida, sino su integridad física, no solamente de la persona que lo padece, sino de un tercero. Puede ser un hijo, puede ser un camarada, puede ser en el caso de los veteranos de guerra, situaciones donde el compañero puede caer herido, y entonces es por ese motivo uno sufre esa reexperimentación a través del tiempo. El trabajo que yo estoy haciendo con los veteranos de guerra es darle la asistencia permanente, prácticamente desde la finalización de la contienda armada, le estuve dando ese tipo de contención, porque fueron dejados de lado por muchísimos años, y en todo momento tuve la necesidad interior de darle esa asistencia a ellos en forma gratuita. ¿Por qué gratis? Es una retribución de darle a ellos lo que han hecho, en parte, de retribuirle a ellos lo que han hecho por nuestro país, por nuestra patria. ¿Y se siguen acercando, se adhieren al tratamiento o lo dejan? Se adhieren al tratamiento y actualmente tengo un grupo de profesionales que trabajan activamente, justamente asistiendo a los veteranos de guerra. ¿Y hay logros, hay avances? Muchísimos, prácticamente es como que se han salvado muchísimas vidas.